Tengo el fuego listo, hoy te voy a enseñar a hacer matambre a la fubaceta. Y la vamos a cocinar a la parrilla de ambos lados para que se ablande y al mismo tiempo se dore. Lo que voy a hacer es cortar ruedas de cebolla para que se cocinen parejito. Antes de cocinar cualquier vegetal a la parrilla le vamos a poner aceite. Jamás aceite en los fierros. Un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de aceite. Las voy a embeber bien y a la parrilla, del lado donde le puse el aceite. Las cebollas las vamos a dorar de un lado, las vamos a dar vuelta, a dorar del otro y cuando estén blanditas las sacamos para hacer nuestro matambre a la fubaceta. El matambre que vas a usar para esta preparación tiene que ser de ternera y no tiene que pesar más de un kilo ochocientos. Ideal de un kilo y medio a un kilo ochocientos. De esa manera vas a evitar tiernizarlo. No es necesario. El matambre es muy rico, tiene una textura algo firme, pero no todos los matambres son duros, duros, duros. Hay una parte del matambre que prácticamente no tiene grasa y hay otra parte que sí. Lo vamos a cocinar primero del lado de la parte grasa. Si viene con mucha grasa, le sacamos un poquito. Ahí va. Importante, la parrilla la tenés que tener baja a unos 15 centímetros de la brasa. Bastante grasa que se cocine vuelta y vuelta. Se va a dorar rápidamente en 5 minutos, máximo 10. ¿Cómo te das cuenta que está listo para dar vuelta? Tocás la parte de arriba, ya está caliente. Y por otro lado, se doró. Le voy a poner un poquito de sal. Y ahí va. Mirá lo que es. Lo primero que vamos a hacer es pincelarlo con chimichurri. Tenés que apurarte en este momento porque se va a cocinar muy rápido. Fetitas de jamón cocido. Buena cantidad de queso mozzarella rallado para que se funda rápido. Arriba las cebollitas. Toquecito de pimienta. Necesitas que se funda bien el queso. Lo tapás con una asadera boca abajo. Y acá arriba, buena cantidad de brasa. Con cuidado esto, ¿eh? Dos minutos y lo probamos. ¡Vamos! ¿Querés probar, no? Fíjate lo tierna que está la carne. De cocinero a cocinero, ¡hacelo en tu próxima parrilla!